Me encontré con un club magnífico, realmente pleno de actividad, con una intensa vida social y deportiva. Estamos tratando de mantener y mejorar eso, pero siempre hay aspectos que mejorar, estamos trabajando en lo que creemos que es mejorable. Yo decía un tiempo atrás, antes de asumir, de que una de las cosas que queremos mejorar es la comunicación. Y estamos trabajando con gente experta, ya hay un Facebook del club, hay mails del club, la página web del club se le está dando más vida para que el socio pueda entrar y enterarse de todas las actividades que tiene, que son muchísimas. Acabamos de tener dos fines de semana de muchísima actividad, el torneo Choque Esteves, que juntó 800 chicos de todo el país, en rugby infantil, un torneo también de fútbol infantil, que juntó 800 o 900 chicos de todo el país, y un torneo de fútbol de mayores. Y ahora tenemos este fin de semana el torneo de salto, de equitación, y el 23 de septiembre, en realidad el 19 comienza el abierto del Jockey Club de Golf, y el 23 de septiembre, miércoles, va a ser el acto inaugural del torneo internacional de golf, donde van a venir excelentes golfistas aficionados de 8 países latinoamericanos. O sea que el club sigue con toda su impronta, con toda su actividad. Además estamos tratando de reactivar un poquito la sede, yo sé que ustedes han tomado algunas tomas de la sede, han visto que es un lugar extraordinario, es una joya arquitectónica, que el próximo año cumple 100 años. Entonces como parte de los festejos de los 100 años, es posible que el club sea sede de la Semana del Patrimonio Histórico, donde los estudiantes de ingeniería, arquitectura, de bellas artes, público en general, puedan visitar las instalaciones del club y conocerlo. Es decir, nuestra intención es abrir un poquito más el club a la comunidad, trabajar con otras organizaciones intermedias, con la municipalidad, con la provincia, en el apoyo a los más carenciados, en fin, involucrarnos en la vida de la ciudad. Creo que el club es más importante, no tengo ninguna duda que después de los clubes de fútbol, el jockey es el club que maneja mayor presupuesto y mayor cantidad de gente, y mayor actividad deportiva, y somos proveedores de deportistas de élite permanentemente. Así que ese sigue siendo el norte nuestro. El edificio el año que viene cumple 100, y el club cumple 115 años, entonces quiero aprovechar la oportunidad que me da un 24 para invitar a todos los socios, vamos a hacer una hermosa fiesta el viernes 28 en la sede del country, en la Dulce, que va a haber banda, va a actuar el coro, va a ser básicamente una fiesta de amigos, de muchos amigos, porque pensamos que van a asistir 500 personas, que va a estar muy divertida. Así que espero a todos los socios que puedan ir, que se acerquen, que ya está la reserva de mesas disponibles, tanto acá en la sede, como los sábados en el country. Sí, estuvimos una, la verdad, una muy interesante entrevista con la intendenta, nos dispensó una hora, que para un funcionario, con todas las obligaciones que tiene, me sorprendió gratamente del conocimiento además que tenía del club y de cada una de las actividades que íbamos tocando, ¿no? Por ejemplo, hablamos de qué puede cooperar el club, y me decía, bueno, ustedes tienen muchos deportes, nosotros estamos fomentando deportes barriales con los chicos carenciados, está la actividad del rugby solidario, de la cual nosotros ya somos parte, o sea que estaba enterado hasta esos detalles, y después hablamos específicamente del casco histórico, que es el casco histórico reducido, creo que comprende San Lorenzo, San Luis, Buenos Aires, que es donde precisamente está el club, de la necesidad que tenemos de reactivar un poco esta zona, la cuadra de Córdoba entre Maipú y La Prida está deteriorada, algunos negocios vacíos, de noche luce vacía, con lo cual crea al socio del club que quiere venir a la noche una sensación de inseguridad, la municipalidad está trabajando fuerte en eso, está esperando que la EPE termine todos sus arreglos, porque no se trataba de hacer un arreglo y después vinieran, romperán de nuevo, como ha sucedido otras veces, entonces una vez que la EPE termine con el cableado en el casco histórico, la municipalidad comenzaría con una remodelación del mismo, que incluiría esta manzana donde está el club, la idea es mejorar la iluminación, mejorar la seguridad, que el mismo club ilumine su fachada, su cúpula, que es hermosa, la municipalidad al lado nuestro tiene un edificio muy bonito, que es lo que llaman el Palacito Municipal, y dijimos, bueno, ustedes también iluminen ese, entonces vamos creando como una especie de polo, de atractivo, un nuevo corredor. La Intendenta nos manifestaba con acierto que la mayoría del turismo que viene a Rosario se concentra en la zona del Monumento a la Bandera. Bueno, ahora hay que contribuir a que la gente suba por calle Córdoba hacia la peatonal, pero precisamente la peor, la primer cuadra de la peatonal es la que peor está, que es esta de, así que vamos a intercambiar ideas, quedamos con otros funcionarios municipales en intercambiar ideas de qué podemos hacer en conjunto, nosotros vamos a tratar de traer más actividades a la sede, más actividades deportivas, tenemos algún lugar para ello, un gimnasio, alguna puede ser una jaula para practicar golf, tratar de reactivar el restaurante, que la gente vuelva a tomar la copa o a cenar al club, costumbre que se ha perdido un poco y queremos revivir. Cuando termine tu mandato, te queda un año y medio todavía, cuando termine tu mandato, ¿te gustaría que te recuerde como el presidente? El presidente que revitalizó el club y su sede social. El country en realidad tiene una actividad tremenda, donde estamos un poquito, digamos, el presidente del centenario del edificio.